Durante dos citaciones, se ha dejado al establecimiento dos citaciones para que regularice su función, presente los documentos de los profesionales que lo atienden, sin embargo han hecho caso omiso. Entonces en este caso lo que procede es la cláusula. Varía, ¿no? De establecimiento a establecimiento. Podríamos hablar, lo más común es que no presentan desde agente óptico. Entonces este es un peligro para la salud de la población, porque no están siendo supervisados de manera adecuada por el profesional adecuado para su atención. Cuando es la primera vez se le da una citación, se le da un plazo oportuno para que pueda regularizar la observación, no regulariza, se le da la segunda citación, se le da otro plazo, si continúa sin regularizar la observación, procede a la cláusula. En este momento estamos divididos en tres grupos. Al terminar la jornada van a pasar al informe de cuántos establecimientos se han cláusurado, pero tenemos programados por lo menos 15 establecimientos para el día de hoy. Los operativos son programados acorde a nuestra agenda, de manera mensual a los controles. Es todo el tiempo que se les está vigilando y controlando precisamente para cuidar la salud de la población. A toda la población es recomendarle que cuando vayas a atender en un establecimiento, ya sea óptica, hospital, clínica, siempre busque un sticker que nosotros otorgamos que indica establecimiento habilitado, donde significa que ese establecimiento cumple con los requerimientos mínimos y pues se garantiza la atención de calidad y óptimo para la población. Bueno, yéndonos al caso de las ópticas, por ejemplo, sabemos bien que un lente mal medido o mal diseñado, a futuro, es decir, a un plazo muy largo, puede terminar dañando la salud visual, aumentando las diotrías, empeorando la visión. Entonces, ese es el riesgo, ¿no?, dependiendo del establecimiento. En un hospital, por ejemplo, si no está habilitado, quiere decir que no ha presentado los documentos del profesional. Entonces, no hay una garantía de que la persona que va a ser atendida sea atendida por un profesional.